Pétanla, eh. ¡Dale, para afuera! Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor, que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos. No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz. Dame señas de tu amor, dale un rumbo a mi emoción, para hallar el camino de tu corazón, dame amor. Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz. Es normal, supongo. No es para menos, se me jate a escenarios. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tenés? 31. ¿Y sos de...? Córdoba, capital. De Córdoba. Mira, voy a... Yo aprendo mucho estando cerca de Ricardo Montaner, obvio, aprovecho la experiencia y le robo cosas, que es lo que hay que hacer. Y voy a tomar algo que él hace mucho, que es preguntarte a vos por qué considerás, Richard, te robo, porque es lo que se me ocurre y de verdad me interesa saber, por qué vos crees que capaz no nos dimos vuelta ninguna de las cuatro sillas, cinco sillas. Qué difícil la pregunta. Sí, obvio, pero... Es difícil, sí. Está bueno que de esta experiencia, que tiene que ser lo más, porque que hayas venido, que estés acá, que hayas cantado, este momento, todo tiene que ser súper rico y positivo para vos. Pero está bueno, quiero saber qué pensás vos de por qué no nos dimos vuelta en esta oportunidad. Si tengo que ser autocrítica, creo que me falta un poco de soltura, relajarme un poco más. Sí, ¿no? Y más con esta canción, porque a eso voy. Elegiste una canción que es esto. O sea, yo estaba gozándomelo ahí atrás, porque me parece un temazo que levanta, que es lindo, que es una canción en la que te podés lucir mucho. Sí. Parece que no, ¿viste? Porque tiene como ese mid-tempo, pero te recontra podés lucir cantando. Bueno, la cantaba. Pero digo, te podés recontra lucir y estuviste como hiper tímida. Nunca te escuché cantar, salvo hoy, pero me pareció que estabas adentro de una caja, de adentro de una bolsa, de adentro de... Estabas, eras mamushka, estabas como súper adentro. Y esta canción requiere de una soltura total y doblemente para que nos demos vuelta con la cantidad de gente que escuchamos que viene acá a buscar la oportunidad y que se mandan a la pile, se tiran de cabeza, ¿viste? Siento que, por lo menos yo te invito a volver y que vuelvas con esa seguridad de, no es la única oportunidad de mi vida, vas a tener miles, pero esta es importante. Entonces, ¿sabes qué? Saco todo para afuera, ¿viste? Sí. Eso sentí, sentí demasiado tímida para el momento que significa esta instancia del programa. Bueno, gracias, me sirvió un montón. Gracias por venir. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Lali, te quiero. Gracias, amor. Si hubieses ido con Lali. Vuelve, vuelve. Hola, Marley. ¿Cómo estás? Quiero. No me digas eso, abrazado a tu novio. Es que lo quiero. Qué lindo verte, Marley, en serio, te quiero mucho. Felicitaciones igual porque está bueno que vengas acá y que disfrutes este escenario, que es un escenario gigante. Pero bueno, ahí es lo que te dijeron, no hay que romper un poquito más. Romper ahí, salir para afuera. Es fácil decirlo. Sí. Pero bueno, puedes ir practicando, practicando y en el que viene va a estar mucho más suelta. Más vale que sí, más vale que sí. Gracias por todo, en serio. Gracias, un gusto. Qué lindo conocerte. Gracias. Chao, chao. Dame, ¿qué temazo? Dame, ¿qué temazo? Dame, ¿qué temazo? Dame, ¿qué temazo? Ese tema, ¿no es de Lerner ese tema? A través de los tiempos, dame alguna prueba de amor. No, eso es de Luis Miguel, ¿no? Es Luis Miguel. No, pero el autor de la canción es de Lerner. Me encanta el autor de esta canción. Yo pensé que era de Kiko. No, me parece que este tema es de Lerner. Está bien. Quiero hacer feliz.